¿Cómo recuperar y reimaginar el museo, los museos del futuro? Se me ocurren algunas estrategias que ya se están haciendo, pero que no por ello dejan de ser eficaces. En primer lugar, está claro que el público no va a volver pronto a los museos y si esto es así, los educadores de museos tendrán que salir a las calles a buscar ese público, a reencontrarse con su público. ¿De qué forma? Pues haciendo actividades fuera del museo, llevando réplicas de objetos o objetos mismos que puedan ser transportados. ¿Dónde? Pues a las calles, a los mercados, a los hospitales, a las escuelas, a los centros culturales, allí donde puedan encontrarse con su público. En segundo lugar, es muy importante establecer redes de colaboración locales y territoriales entre distintos museos y en otro ámbito, entre museos locales y museos más grandes, museos nacionales. ¿Para qué? Pues para compartir experiencias y compartir exposiciones. Igualmente, hay que tener claro que los escolares no van a volver pronto a los museos. Es de esta manera que tendrán nuevamente que los educadores y los mediadores desplazarse a las escuelas y trabajar colaborativamente con los docentes y trabajar en el aula, planificando curricularmente qué actividades pueden ser complementarias al trabajo del alumnado en los centros educativos. Además, el museo puede ser un lugar estupendo para compartir estos momentos tan duros que hemos pasado durante la pandemia, compartiendo experiencias, compartiendo relatos, compartiendo materiales que se han producido, grabaciones que hemos producido todos durante este tiempo que nos ha tocado estar encerrados. Por otro lado, también es importante que compartamos en el museo experiencias de alegría y poder recuperar y utilizar el museo como lugares de terapia en los que compartir todos estos malos ratos que hemos pasado, pero a la vez reírnos sobre ellos y de ellos, sin banalizar, evidentemente. A través de juegos como por ejemplo los escape rooms que están ahora mismo tan de actualidad u otro tipo de experiencias con juegos de aventura, con juegos de enigmas, en fin, hay múltiples posibilidades que estoy convencida que los profesionales de los museos sabrán utilizar. Además, también podemos perfectamente compartir con otras personas que custodian el patrimonio, como son los artesanos, como son otro tipo de profesionales en el museo, compartir nuestra experiencia y nuestra identidad, estableciendo el museo como lugar de conciliación y que da cobertura a todos estos, como digo, testimonios patrimoniales. No hay que olvidar también la gran importancia que durante este tiempo ha tomado y va a seguir tomando la comunicación digital, el seguir complementariamente avanzando en la digitalización junto a la presencialidad. Una cosa que se me ocurre también que se podría hacer es digitalizar y mostrar las memorias de los museos, el ver qué recorrido se ha tenido durante todos estos años que los museos han estado al servicio de la sociedad. Otra estrategia que puede ser interesante está en, sin banalizar evidentemente, utilizar lo que ya están haciendo otros museos a través de la virtualidad, ese juego de TikTok que ya el Prado está utilizando. Bueno, son pequeñas muecas humorísticas que pueden servir también para mantener ese hilo de comunicación con el público. Finalmente, bueno, decir que los museos han estado durante muchísimas ocasiones en crisis parecidas a las que ahora nos encontramos y siempre han salido. Son instituciones fuertes que hay que simplemente acompañar y querer. Es por esto que les deseo a todos un feliz Día de los Museos 2021. Muchas gracias.